Se perfila con pierna derecha, el centro que trae buena altura, ¡cabezazo, gol! ¡Gol de la América! Kim se levanta y le dice que sí a la esférica. Y va sobre el recorrido que tenía Barreras en su puerta. Y se mete para que la América marque el tercero en casa. Y si ya estaba en semifinales, ahora simplemente esperar a que termine el partido. Gol por México, gol que beneficia a 100 damnificados por el huracán Otis. Con kits de alimentos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN, Geo, el tercero del AME. Pues ha metido gol de todos sabores y colores y tallas, ¿no? El equipo de la América ahora aquí en este tiro de esquina. Pasado y el cabezazo es extraordinario por parte de Rodríguez, ¿no? Angulado al poste contrario, muy buen gol. Ahí vemos la cara de felicidad. Han dado un buen partido, tanto ella como Luna, en la defensa de la América. Y bueno, ya, este es escandaloso también el global. ¡Máfer!